Bienvenidos en contacto con José Antonio Colina. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomendamos que vayas al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema migratorio que ha hecho mucho por la comunidad venezolana y está haciendo mucho por la comunidad latinoamericana acá en los Estados Unidos. Así que si quieres tener todas las actualizaciones en materia migratoria, llama al abogado John de la Vega, el teléfono que se encuentra en pantalla o en su defecto, escríbelo al correo electrónico que también se encuentra en pantalla. Si estás en la ciudad de Tampa y quieres comer comida típica larense, te recomendamos War of Latin Food. War of Latin Food es una empresa encargada de hacer comida típica de Lara. Si quieres ver qué tipo de alimentos tienen, pueden meterse en su cuenta de Instagram que se encuentra en pantalla. Si quieren hacer algún tipo de pedido, pueden hacerlo a través del teléfono que se encuentra también en pantalla. Y si estás acá en la ciudad de Miami y quieres captar momentos especiales a través de video o de fotografía, te recomendamos un beta visual. Un beta visual es una empresa especialista en captar esos momentos importantes y reflejarlos a través de buenas fotografías, buenos videos y de esta manera poder tener buenos recuerdos de esos momentos inolvidables. Un beta visual, pueden llamarlo al teléfono que se encuentra también ahí en pantalla. Y por supuesto, si estás acá en Miami y quieres comer comida típica venezolana, te recomendamos el arepaso original, ubicado en el Doral. El arepaso, pues un pedacito de Venezuela en el Doral, ubicado en la 101-91 Noruesco, en la 58 calle. Bueno, esta semana vamos a seguir tocando y profundizando el tema de Venezuela. Esta vez tiene que ver con el tema de las sanciones, pues como hemos visto, pues en los últimos meses ha habido toda una ofensiva del régimen de Nicolás Maduro buscando de manera agresiva que le levanten las sanciones, que según ellos, pues no tienen ningún tipo de efecto, no les hacen ningún tipo de mella, pero están haciendo todos los esfuerzos necesarios, habidos y por haber, para que sean levantadas las sanciones, pero no se refleja y no se refiere solamente al régimen de Nicolás Maduro, que está haciendo lo necesario para lograr estos objetivos, sino que también tiene aliados dentro y fuera de Venezuela. Cuando vamos afuera de Venezuela, específicamente acá, a territorio norteamericano, aquí Nicolás Maduro tiene alguna serie de aliados que están haciendo un lobby importante para que le levanten las sanciones y ahí, por supuesto, tenemos que comenzar por el asesor nacional de seguridad Juan González, que es el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca para el hemisferio occidental, en este caso para América Latina, y bueno, esta persona que venga en pantalla es uno de los que ha estado impulsando, maniobrando para que la administración de Joe Biden levante las sanciones al régimen de Maduro, de hecho, fue uno de los funcionarios que en un momento determinado estuvo inclusive, creo que estuvo en la reunión que hubo en Venezuela cuando fueron a buscar la cuestión esta de las personas que estaban detenidas, ciudadanos norteamericanos, y que estaban buscando la forma, que no han podido encontrarla todavía, pues de comprarle cierto tipo de petróleo a Venezuela. Este señor que vieron en pantalla es el asesor nacional de seguridad y es el que va liderando, o es el arquitecto de todo el esquema para que el régimen de Nicolás Módulo se levante las sanciones. También tenemos que hablar de las representantes demócratas, era la más progresista dentro del Partido Demócrata, que se encuentran acá en los Estados Unidos como Ilan Omar, Ocasio Cortés y otros 18 representantes demócratas que constantemente están enviando cartas, están haciendo peticiones a la administración de Joe Biden para que se le levanten las sanciones y son los que se reúnen con los elementos que vienen de Venezuela para buscar la manera de que el régimen de Maduro se le levante las sanciones. Por cierto, hay que incluir a Gregory Mix, Gregory Mix es un congresista demócrata que es el jefe del Comité de Relaciones Internacionales del Congreso. Acuérdense que el jefe del Comité de Relaciones del Senado es Bob Benéndez y el jefe del Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes es Gregory Mix, que está involucrado o está incluido en esta cantidad de congresistas demócratas que están constantemente pidiendo a la administración de Joe Biden que levanten las sanciones. Y también hay grupos acá dentro de los Estados Unidos, completamente izquierdistas, que son aliados del régimen de Maduro, que también están haciendo lo necesario para hacer el lobby y buscar conexiones con los que vienen de Venezuela para que estas sanciones sean levantadas. En esta oportunidad me refiero a Co-Pink. Co-Pink es una organización feminista de los Estados Unidos que en el pasado ha mostrado su apoyo al régimen de Maduro. Hay que recordar que ellos fueron los que se metieron dentro de la embajada de Venezuela en Washington DC cuando surgió lo del interinato y tuvo que venir la policía. De hecho, inclusive encauzaron a algunos de ellos por estar dentro de la embajada de manera arbitraria. Entonces, vemos que en los Estados Unidos el régimen de Maduro tiene aliados dentro de la Casa Blanca, tiene aliados en el Congreso y tiene aliados activistas que están haciendo lo necesario para que estas sanciones sean levantadas. Sin contar los aliados que tiene Nicolás Maduro en América Latina, que los cuales hemos hablado abiertamente en el programa de Contrapuerto Punto Cero durante toda la semana, Alberto Fernández en Argentina, AMLO, López Obrador en México, Gabriel Boric en Chile, son elementos pues que también han estado haciendo lo propio, pero estos en Estados Unidos han tenido una campaña bastante intensa en los últimos meses para lograr que el régimen de Nicolás Maduro se levante a las sanciones. Y cuando nos trasladamos a territorio venezolano, también Maduro tiene sus elementos que están favoreciendo este tema. Debemos comenzar, sin duda alguna, por el diputado José Gregorio Correa, que representa a esos alacranes que están allá en Venezuela. Este individuo que ven en pantalla viajó a los Estados Unidos recientemente, se reunió con los congresistas demócratas que están pidiendo levantamiento de las sanciones y él también ha sido un vocero importante para justificar el levantamiento de las sanciones en contra de Nicolás Maduro. Hay que recordar que este sujeto, que era de Primero Justicia, después se pasó al lado de los Primero Justicia de los alacranes, ahorita es diputado de la Asamblea Nacional por los alacranes y es el que está haciendo un activismo interesante para ellos, no para nosotros fuera de Venezuela, buscando que se le levanten las sanciones al régimen. Por cierto, era el que acompañaba a Aris Varela cuando estuvieron en Brasil y también la acompañaba cuando no la dejaron entrar en Argentina. Ese señor José Gregorio Correa, diputado de los alacranes, de la antigua oposición, ahora de los alacranes. Tenemos que mencionar necesariamente también a Luis Vicente de León, quien conjuntamente con otros veinticinco elementos enviaron una carta a los Estados Unidos, específicamente a la administración del presidente Joe Biden, bueno, diciendo que era necesario levantar las sanciones porque el pueblo venezolano ha estado sufriendo, que estas sanciones no le han hecho al régimen de Maduro, lo que ha hecho es perjudicar al venezolano de a pie, que está sufriendo las consecuencias de estas sanciones que le han quitado la comida, que le han quitado las medicinas, cosa que es completamente falso porque si algo no está sancionado es el rubro de los alimentos y de las medicinas, bueno, pero según Luis Vicente de León, las sanciones están matando de hambre el pueblo venezolano, forma parte de los aliados que tiene el régimen de Maduro, buscando crear el caldo de cultivo y el escenario ideal para que los Estados Unidos levante las sanciones y necesariamente también tenemos que mencionar a Enrique Capriles Radofsky, candidato a presidencia del par de veces, de Primero Justicia, quien está constantemente dando declaraciones a favor de que se le levante las sanciones al régimen de Maduro, que es necesario buscar una zona de alivio para que el venezolano no siga sufriendo y de esta manera poder, de una manera más clara, pues poder darle bienestar y beneficio del pueblo. Cuando hablamos de Enrique Capriles, no nos estamos refiriendo a los aloclanes porque él forma parte del G4, él forma parte de la mesa de la unidad o de la plataforma unitaria donde está Juan Guaidó, que también ha hecho lo necesario, donde está Leopoldo López, que desde fuera de Venezuela ha estado diciendo que es necesario flexibilizar para buscar y presionar al régimen para poder ir a unas elecciones libres y democráticas dentro del país. Así que cuando hablamos de Enrique Capriles, lo ponemos como el máximo representante, pero están ahí involucrados Juan Guaidó, Leopoldo López, el que está ahorita en la mesa, en la plataforma unitaria, Omar Barbosa, Jerez Ramos Alú y Padre de Contar. Lo interesante de todo esto es que uno se da cuenta cuando uno comienza a revisar las declaraciones y cómo han venido accionando, que esto forma parte, como lo dijimos en un momento determinado, de un entramado buscando crear una estructura que permita el levantamiento de las sanciones por parte de la administración Joe Biden a la administración de Nicolás Maduro. Ahora hay que estar claro en algo. Estos movimientos, tanto dentro como fuera de Venezuela, no están contando con lo más importante y lo más importante es el ciudadano de a pie, es el ciudadano venezolano que no está de acuerdo con que levanten las sanciones, que no está de acuerdo que se flexibilice ningún tipo de medida a favor del régimen de Maduro, que no está de acuerdo en participar en un proceso electoral y que no creen y no ven viable una elección en Venezuela mientras Nicolás Maduro se encuentra en el poder. Entonces estos señores o este movimiento interno y externo que confluye armónicamente para buscar que se levanten las sanciones al régimen de Maduro, están en completa, no están en sintonía con los venezolanos que en un 70%, casi 80% están a favor de que se mantengan las sanciones en contra del régimen de Maduro y de todos los delincuentes que están colocados en la lista del Departamento del Tesoro y aquellos que tienen recompensa en los Estados Unidos por estar involucrados en narcotráfico y lavado de dinero. Entonces estos individuos no representan el sentir de la mayoría que sí quiere que se mantengan las sanciones, que sí quiere que se mantenga acorralado al régimen de Maduro y que sí quiere que se le sigan congelando los bienes a los corruptos bolivurgueses, testaferros y malandros del régimen que han utilizado a la revolución, que han utilizado el esquema socialista que impere en Venezuela para enriquecerse ellos y sus familiares. Esto es lo que está desconociendo las autoridades norteamericanas que están buscando de manera desesperada levantar las sanciones. Esto es lo que están desconociendo el liderazgo y qué opositor que quieren que levanten las sanciones porque en teoría beneficiaría al ciudadano común. Pero el ciudadano común, que es el que supuestamente se va a beneficiar, no está de acuerdo que lo levanten. Al contrario, está de acuerdo a que se incremente, a que se impulse mayor cantidad de sanciones, a que se busque la manera de arrinconar lo más posible al régimen de Maduro, a que se busque la forma y la manera de asfixiarlo económicamente, de que se busque la manera de que los dineros que le robaron al pueblo venezolano no lo puedan disfrutar fuera del país. Y es por esta razón que las encuestas que se han hecho últimamente reflejan que casi el 80% de la población no confía en el liderazgo opositor, el 80% de la población no confía en nadie que esté impulsando una negociación y un entendimiento con el régimen de Maduro, el 80% de la población no ve a una elección como la estrategia favorable para sacar al régimen de Maduro del poder, el 80% de la población ya ni siquiera está confiando en los elementos que a nivel internacional están auspiciando un diálogo y una negociación en Venezuela. Esto es algo que los Estados Unidos, que la administración de Joe Biden y que la comunidad internacional debería revisar de manera sistemática y cuidadosa, porque lo que están impulsando, lo que están creando básicamente es un completo rechazo por parte del ciudadano común dentro y fuera de Venezuela que no ve en el alivio de las sanciones, que no ve en la flexibilización, que no ve en la negociación y el diálogo, una vía real para sacar a Nicolás Maduro del poder. Entonces sería bueno que tanto el señor Juan González que es el asesor para la Casa Blanca, para América Latina en materia de seguridad, como los congresistas que están en la en la extrema izquierda del Partido Demócrata, sería bueno que así como se reúnen con los alacranes, se reúnen con elementos que vienen de Venezuela a favorecer la flexibilización de la sanción, se reúnen con individuos que de una u otra manera lo que están buscando es que el régimen de Maduro se mantenga en el poder, sería bueno que tomaran en cuenta lo que pide ese ciudadano a pie. Y el ciudadano a pie de la sociedad civil, no nada más, y se me olvidó y vamos a colocarle en pantalla, a las feministas que vienen en estos días, que forman parte de la sociedad civil venezolana, en un sector de la sociedad civil, que por cierto viene conjuntamente con Code Pink a hacer un tour feminista por los Estados Unidos, ni siquiera colocan los nombres y los apellidos, colocan los nombres, colocan el nombre pero no el apellido, ahí está, si no tienen, vamos a ver la fotografía en pantalla, las señoras que vienen en estos días del 28 de mayo al 11 de junio, vamos a ver las fotografías en pantalla, que vienen con Code Pink, ahí está Mónica M, nadie sabe el apellido, AGH y Yolimar M, ellas vienen con Code Pink a hacer un tour por siete estados de los Estados Unidos, hacer un lobby para levantar las sanciones, entonces, esa gente no representa el sentido de la sociedad venezolana, deberían los congresistas demócratas, progresistas y también el asesor nacional de seguridad, reunirse con otros sectores de la sociedad venezolana para que vean qué es lo que entienden, qué es lo que sienten y qué creen de flexibilizar las sanciones al régimen de Nicolás Maduro. Deberían tomar en cuenta las encuestas que se han hecho, donde se refleja que el 80% de la población no cree en la flexibilización flexibilización de las sanciones, no cree en el diálogo con Nicolás Maduro, no cree en el sistema electoral y ven que en Venezuela se va a resolver la situación por una actividad que se va a presentar de manera repentina. Esto ha sido por hoy en contacto con José Antonio Colina, nos vemos nuevamente la semana que viene a esta misma hora y por esta misma plataforma que es Contrapuente.0, el canal de la derecha en YouTube. Hasta la semana que viene.